qué onda chamacones cómo están chamacones en esta ocasión les voy a armar un equipo gratuito desde cero el mejor equipo posible con jugadores gratis que hay disponibles en el juego comenzando con el portero siguiendo con los defensas medio centro y delanteros incluso también te voy a poner a los suplentes o sea que suplentes llevaría yo para ese equipo gratuito te va a quedar bestial vas a ver pero antes no te olvides de dejarme un like porque me ayudas mucho con un like con un me gusta me puedes dejar en la caja de comentarios qué te parece este equipo si te gusta si no te gusta o si cambiarías algún jugador recuerda también activar la campanita para que youtube te avise cuando suba vídeos y también para que te avise cuando esté yo en directo ya que casi todos los días hago directos y de repente cuando me acuerdo aviso por instagram que aquí te lo dejo flacogaming86 por ahí aviso mediante historias cuando estoy en directo y bueno chamacones dejémonos de texto y comencemos tienes ese pinche gatito que está ahí tráemelo le voy a partir toda la ok chamacones vamos a comenzar con una formación 4 3 3 para ir rellenando todos los espacios de jugadores totalmente gratis la mayoría van a ser jugadores destacados o épicos que el juego te ha regalado sin embargo va a haber uno que otro de gps es decir la máxima inversión que vamos a hacer aquí no es de dinero real sino de pez que vamos a comenzar con el portero a ver aquí una cosita yo estoy poniendo de director técnico a de champs sé que te estoy diciendo que es un equipo totalmente gratuito pero yo te aconsejo que a estas alturas del juego si inviertas en un director técnico que tenga 88 de dominio de estilo de juego el que tú quieras pero que tenga 88 puede ser de champs xavi alonso guardiola bueno el que tú quieras y bueno ya dejando claro lo del tema del director técnico vamos a comenzar ahora sí con el equipo porque es lo que un hombre hace con quien vamos a comenzar con el portero aquí no hay sorpresa chicos aquí toca primero invertir invertir pero en gps ya muchos saben que portero voy a poner aquí no es sorpresa el señor courtois para mí el mejor portero del juego excluyendo a los épicos o showtime o big time bueno cualquier portero de estas versiones especiales ya comenzaríamos aquí invirtiendo gps pero no dinero real es un equipo gratuito también te voy a dar opciones de portero en los suplentes pero los suplentes los vamos a dejar al final vamos ahora con los centrales vamos a utilizar a tres centrales dos que sean muy defensivos por el medio no van a ser tan rápidos pero van a tener mucha defensa y van a tener buen salto sobre todo así que vamos a comenzar con los centrales de en medio después nos vamos a ir con el central del costado y al final vamos a elegir un lateral yo elegiría para un equipo gratuito peckenbauer es un gran central es muy buen defensa la gente todavía de repente se resiste a ocupar este tipo de cartas gratuitas de épicos sienten que no funcionan la verdad es que yo sí siento que funcionan siento que van muy bien pero bueno es opinión de cada quien pero como te estoy aconsejando yo ya depende de ti si te gustan o no estos jugadores podrías cambiar alguno que te parezca a ti mejor del que yo esté poniendo acá en fin yo elegiría aquí a beckenbauer aquí te lo dejo como lo tengo entrenado yo es un jugador que le falta un poquito de contacto físico pero tiene muy buena entrada compromiso defensivo y actitud defensiva tiene muy buenas stats defensivas yo lo utilizado 206 partidos y hasta tiene dos asistencias por ahí o sea que si es un jugador que ocupado mucho vamos a utilizar otro central más robusto con más contacto físico más tanque para que acompañe a beckenbauer y no se me ocurre otro que no sea rudiger en tu equipo si es gratuito tienes que tener sí o sí un rudiger esta versión de este jugador la regalaron hace unos cuantos meses creo así que me imagino que la mayoría de los jugadores tienen una versión de rudiger en su equipo también creo que después salió otro nominativo si no estoy mal nada más que ese lo fiche en otra cuenta no en esta porque en esta cuenta ocupó esta versión que es player of the week igual es un jugador que ocupado muchísimo 270 partidos como ves no es recomendar por recomendar sino que de verdad son jugadores que ocupado mucho yo creo que es bueno tener un defensa tanque así que esta sería mi opción para este equipo rudiger este bueno ya bien entrenado porque es un poco tiene mucho salto y mucho contacto físico y buenas stats defensivas también incluso hay gente que dice que el player haidí de este defensa se siente como si fuera un épico y la verdad que sí es muy muy buen central ahora vamos con un central pero que va a ser pegado al costado es decir necesitamos que sea rápido porque va a competir casi siempre contra jugadores que son extremos o que van pegados a banda y normalmente ese tipo de jugadores son rápidos así que necesitamos como equilibrar en ese sentido la velocidad para poder competir a delanteros o extremos que sean rápidos y el que se me ocurre ahora mismo y que puede ir muy bien por ahí aparte de que es muy buena carta es el señor funde así que vamos a ponerlo aquí de este lado pegadito a banda central falso lateral y mira qué numerosos tiene cunde por eso te digo que va a ir muy bien este jugador en esta posición porque aparte de ser rápido tiene muy buenas stats defensivas incluso tiene mucho salto 93 de salto es un jugadorazo y yo creo que es muy buena opción para este equipo ponerlo aquí de este lado el señor funde ahora vamos con el lateral aquí tenemos una opción muy buena yo creo que ya se la están imaginando cuál es le acabamos de hacer un vídeo hito y es nada más y nada menos que el señor costa curta jugadorazo chicos como hice el vídeo ayer de los tres entrenamientos yo me lo dejé entrenado así que fue el tercer entrenamiento que le hicimos el entrenamiento híbrido que lo podías utilizar como lateral o falso lateral pero la verdad es que yo lo utilizo realmente con el entrenamiento de lateral puro es decir con 90 de velocidad así que voy a reentrenarlo rapidito y sería de esta manera era un lateral que defienda muy bien y que tenga mucha velocidad por ejemplo te lo puedes poner aquí de este lado te lo hagas como falso lateral y cunde lo puedes utilizar como lateral incluso nada más que cunde es atacante extra no es lateral defensivo entonces mejor hacemos el cambio que costa curta se quede en defensivo como lateral para que se le active el estilo de juego y a cundecito lo dejamos ahí aquí tengo un conflicto porque yo te estoy armando un equipo gratuito pero qué pasa no me acuerdo si esta versión de casemiro es gratuita creo que sí pero no estoy 100% seguro si tú tienes un casemiro olvídate es uno de los mejores ms desde el juego y si tienes esta versión yo lo tengo entrenado de esta manera te lo dejo ahí en pantalla sin embargo como tengo dudas de si es o no gratuita esta carta vamos a poner otra carta que si estoy seguro que fue gratuito pero bueno ahí te lo dejo como opción en caso de que tengas a casemiro y bueno como no los quiero engañar y no me fío de mi memoria vamos a poner te repito un msd que estoy seguro que si fue gratuito y es el señor rodri esta versión sí que fue gratuita estaba en unos contratos nominativos me parece que por cierto esta carta es feísima me da mucho toque el fondo de la carta no me gusta nada el diseño no digas mamadas mary jane pero bueno lo importante aquí es el jugador yo lo tengo entrenado de esta manera es un jugador tanque un jugador lento pero tampoco demasiado lento con este entrenamiento lo tengo con 75 de velocidad pero con qué compensa este jugador esa falta de rapidez precisamente con su corpulencia y su altura es un jugador que mide 191 y como es muy alto muy corpulento abarca mucho espacio y corta muchos balones ya que tiene como piernas muy largas no digamos es un jugador que abarca mucho campo y con eso compensa esa falta de velocidad así que es una de las mejores opciones para msd dentro del juego el estilo de juego protector que es lo mismo que medio escudo es el mejor para un medio centro defensivo así que aquí tenemos al señor rodri ahora vamos con un medio centro vamos a poner aquí un medio centro ya que un media punta ok vamos con el medio centro primero como medio centro vamos a poner al señor wilcher totalmente gratuito del premijuego que jugadoras o chicos la verdad que es una cartita que me gusta mucho tiene muy buen player ahí dice muy muy bien es un jugador muy ágil y to muy suavecito se gira muy bien en fin a mí se me hace una carta muy muy buena en el juego lo puedes poner perfectamente en un equipo titular yo jugado 106 partidos con él 6 goles y 19 asistencias y es muy buena opción para tomar en cuenta en un equipo gratuito hay una cosa aquí con el medio centro y el media punta que con estas dos opciones que te voy a dar los puedes como intercalar no por ejemplo a wilcher lo puedes poner de media punta en algún partido o de medio centro con este entrenamiento yo creo que te va bien tanto de medio centro como media punta porque tiene mucho pase tiene mucho regate tiene buena velocidad potencia de tiro y tiene algo de finalización lo dejamos con 80 si lo utilizas de media punta con este entrenamiento también te puede ir bien ahora vamos con el media punta y yo creo que una muy buena opción para media punta es shana tipson krasim aquí la verdad es que me gusta utilizar jugadores que sean con el estilo de juego de jugador de huecos pero este jugador va muy bien como media punta yo lo utilizado mucho es creador de juego pero la verdad es que es muy llegador tiene un player ahí de que hace como que se meta mucho en ataque 185 partidos 19 goles y 50 asistencias como ves es muy participativo de hecho si te fijas con este entrenamiento no le estoy metiendo absolutamente nada de pase y aún así va muy bien o sea asiste participa mete golitos de vez en cuando tiene muy buena potencia de tiro tiene muy buen regate y con este entrenamiento le estamos dando también finalización si lo quieres de medio centro bueno le puedes quitar finalización y darle más pase le subes más el pase en caso de que lo quieras utilizar como medio centro incluso también le puedes quitar velocidad y le metes más pasecito porque yo creo que el mc sí que tiene que tener algo de pase por ejemplo wilcher tiene 90 de pase por eso estoy utilizando mejor a wilcher como medio centro y a shana tip como media punta la verdad es que me duele un poquito que no sea jugador de huecos pero te prometo que va muy bien como media punta a pesar de que es creador así que una muy buena opción a tomar en cuenta es shana tips un gracín aparte nos estamos armando el equipo gratuitamente de lo que el juego nos brinda de lo que el juego nos ofrece y barajeando cartitas yo creo que esta es una muy buena opción de todas maneras en los suplentes también te voy a dar otras variantes para que puedas tomar en cuenta igual de media punta o medio ofensivo así que aquí les dejo al señor shana tip son gracín y bueno vamos con los delanteros los tres jugadores de ataque a quienes vamos a elegir es muy fácil es muy muy fácil con lo que conami nos ha regalado y vamos a poner a tres muy buenos atacantes y dos de ellos son épicos así que ya se pueden imaginar más o menos de quienes estamos hablando vamos a comenzar con uno de ellos y es el señor diego armando maradona es un jugador a eso funciona muy bien a mí la verdad es que me encanta aunque te voy a dar un consejo yo le dediqué un vídeo a este maradona hace unos cuantos días y lo que hice con maradona fue desactivarle el 10 clásico es decir le entrené la posición con una ficha posicional valga la redundancia y me lo activé yo como delantero centro ahora mismo no me deja cambiarle no sé por qué yo creo que tengo que llenar estas dos casillas así que bueno en teoría lo dejaría yo como delantero centro para desactivarle el 10 clásico y sea un jugador que se mueva más sin el balón porque los 10 clásicos pues normalmente están como rondando el campo y no apoyan no presionan así que yo prefiero desactivar ese estilo de juego no me gusta mucho ahora vamos con el delantero de la izquierda y aquí tenemos al señorito neymar júnior muy buena carta gratuita tiene prácticamente todos los números más importantes para un centro delantero en azul sólo le faltaría potencia de tiro pero tiene 90 de finalización y mucho regate mucha velocidad así que es una carta muy buena para tomar en cuenta en un equipo gratuito neymar y si no es este neymar hay un montón de versiones de neymar en el juego disponibles que han regalado cualquier neymar funciona muy bien incluso el de gps pero puedes elegir al neymar que tú quieras hay muchos que ha regalado konami lo que quiero hacer aquí es convertirlo en segundo delantero y a ver si maradona ya me deja ok ya me dejó maradona convertirlo en delantero centro para desactivar el 10 clásico y ahora vamos con el delantero muy fácil aquí el delantero que va por el medio esto es facilito chicos ya está no hay más en vape es uno de los mejores cazagoles del juego se presta para cualquier estilo para cualquier formación prácticamente es cazagoles rápido con buena finalización con buen regate yo lo tengo entrenado así pero bueno lo puedes entrenar como tú quieras si quieres darle más regate quitarle velocidad lo tengo así porque quiero que tenga potencia de tiro normalmente a los embapés cuesta subirles la potencia de tiro así que yo lo tengo con 85 de potencia de tiro y 100 de velocidad con de champs una de las mejores opciones que hay en el juego para ponértelo como tu delantero centro y tenemos también un montón de versiones de embapé así que si no te gusta esta versión como tal seguramente tengas por ahí un player of the week o tal vez sacaste al último que salió con la camiseta del real madrid bueno cualquier embapé que tengas por ahí de preferencia que sea cazagoles esta es muy buena opción totalmente gratuito aquí tienes al señor kilian mbappé así que bueno ya tenemos armada nuestra plantilla titular como ves se ve preciosa muchos jugadores épicos otros destacados otros player of the week el único aquí de gps es courtois pero tiene el nivel de una carta especial así que que no te den miedo utilizar a este punto de gps ok chicos vamos con los suplentes bueno esto ya los estás viendo aquí todos juntos hay muy buenos jugadores incluso puedes agarrar a cualquiera y ponerlo o cambiarlo que seguramente alguno te gustará más de los que estoy poniendo de titular así que puedes hacer variaciones por eso son suplentes para cambiar ya sé que te guste más por ejemplo aquí del y en lugar de rudiger o que te guste más rubén neves que wilcher bueno aquí te estoy dejando jugadoras os también de suplentes gratuitos aunque estoy haciendo un poquito de trampa te voy a decir porque de portero tenemos a donar un maio suplente ya está no hay más no tienes que buscar otro portero y cuando dije que hice un poquito de trampa es porque estoy metiendo dos jugadores que no estoy seguro si fueron gratuitos o no el primer caso es casemiro que ya te lo mencioné este msd la verdad que no recuerdo si fue gratuito se me borró del cassette en caso de que tengas esta carta yo la pondría de titular en lugar de rodrí me gusta más casemiro que rodrí pero rodrí también va súper bien los dos son de los mejores msd del juego son top los dos así que ya lo dejo a tu elección a tu gusto lo voy a poner ahí como suplente porque no estoy seguro y bueno el segundo caso es el caso de wambisaka como veo que es el mismo diseño de carta pues la verdad es que me genera dudas no sé si también este fue gratuito yo diría que si fueron gratuitos por favor háganmelo saber en la caja de comentarios y vamos a hacer aquí un cambio muy importante en caso de que wambisaka y casemiro sean gratuitos los dos me pongo a wambisaka de lateral por aquí a costa curta lo pongo como falso lateral y a casemiro lo dejo aquí es decir este sería mi equipo gratuito así como lo es pero como me generan duda las dos cartas de wambisaka y casemiro pues por eso estoy tomando otras opciones pero me gusta más esta combinación que fue quitar a cunde meter a wambisaka porque wambisaka es uno de los mejores laterales defensivos del juego yo lo pondría ahí como lateral defensivo y costa curta me lo pongo acá como falso lateral o incluso si te gusta jugar con dos laterales la ventaja de costa curta es que también puede jugar como lateral izquierdo y ya está te lo dejas ahí como lateral izquierdo ya tienes dos laterales defensivos costa curta y wambisaka así que este sería mi equipo gratuito repito en caso de que casemiro y wambisaka sean gratuitos así lo dejaría ahí por favor me despejan la duda chicos en la caja de comentarios porque la verdad que no me acuerdo y bueno ya hicimos un movimiento cunde está quedando como suplente tenemos de suplente también a álava muy buen jugador por cierto estoy poniendo yo esta versión de the league porque sé que hubo una que fue gratuita que era la versión de halloween pasa que yo lo despedí y me quedé con esta para no tener jugadores repetidos pero vamos a hacer de cuenta que es la versión de halloween porque porque tampoco me acuerdo si esta carta fue gratuita o no o sea esta versión que estás viendo en pantalla de league a tomar en cuenta un jugadorazo muy buen central ahí se los dejo también y bueno que sea rodri entiéndase que rodri estaba como titular pero por la duda de lo del tema de casemiro y wambisaka lo estoy poniendo a ir ahora como suplente el que más te guste puedes elegir ya sea casemiro o rodri tenemos el caso de luka modric muy buena carta lo ocupado 33 partidos 2 goles y 11 asistencias es gratuito está ahora mismo para canjear en los puntos rosas en los puntos de fútbol rosados ahí lo tienes para canjear es decir es una carta totalmente gratuita destacada y es muy muy bueno el señor lukita modric tenemos aquí a rubén neves lo tenemos todo el mundo con el tema del premijuego no lo utilizaría yo como mcd la verdad ya lo entrené como medio centro defensivo y no me gusta cómo se mueve no me gusta cómo se comporta prefiero utilizarlo como mc como medio centro aquí estoy poniendo kevin de bruín y la verdad es que es una carta que a mí realmente no me gusta más bien no me gustaba le he estado dando muchas oportunidades últimamente y la verdad es que ya le voy agarrando el gustito a de bruín esta carta es gratuita de estas versiones de 777 bueno ya saben cuál es donde viene cristiano huminson y de bruín la verdad es que me sorprendió hace tiempo jugaba con él y no me gustaba es una carta que yo dejé de ocupar muchísimo tiempo no me convencía para nada le estoy dando una segunda oportunidad y la verdad es que me está gustando desde que lo adquirí 46 partidos llevo jugados con él pasa bien tiene muy buena potencia de tiro 80 de finalización 90 de efecto tiene buen regate buen pase yo ya sabía que era bueno pero el player ahí como que no me convencía no sé qué pasó que ahora ya me convence y lo estoy utilizando sobre todo en esta cuenta y aquí tenemos una de las mejores cartas gratuitas del juego chicos kim ich yo lo tengo entrenado de esta manera hay gente que lo usa como lateral pero la verdad es que yo ya lo probé y no me gustó pero bueno eso es una experiencia personal a mí donde más me gusta utilizarlo es de medio centro como ves con este entrenamiento está súper equilibrado tiene mucho regate tiene defensa tiene velocidad tiene pase bueno es una cartaza chicos aquí estoy haciendo trampa porque estoy poniendo aquí a huminson huminson es una de las mejores cartas del juego chicos y yo creo que todos tienen alguna versión por ahí de este jugador vamos a hacer de cuenta que es la versión gratuita del 777 lo que pasa es que en esta cuenta no he hecho los eventos es me falta en esta cuenta sacar a cristiano y a huminson pero como ya tengo versiones de cristiano y huminson por eso me ha dado flojera como hacer los eventos en fin jugador a su a tomar en cuenta en una plantilla gratuita huminson bestial es de estos pocos jugadores que tienen altura y se sienten como sueltitos que no se sienten troncos y bueno no podían faltar los dos goad messi y cristiano cualquier versión que tengan de messi o cristiano ya todo mundo tiene algún messi algún cristiano en su plantilla yo estoy poniendo aquí esta versión gratuita obviamente no es la que utilizo y utilizo aquí un messi big time versión 2014 pero como estamos armando un equipo gratuito estoy eligiendo esta carta de messi no lo tengo entrenado pero la gente que me sigue desde hace mucho desde la plataforma morada sabrán que yo estuve un año entero utilizando a messi de gps y reventaba con el messi de gps cualquier versión de messi funciona muy bien incluso los que son lentos si son lentos también se pueden aprovechar mucho porque messi es un jugador que tiene mucho regate tiene un disparo brutal yo creo que es el jugador que mejor le pega a puerta de todo el juego incluso te digo el de gps le pega muy bien tiene una zurda sabrosísima yo te aconsejo que siempre tengas a un messi en tu equipo incluso puede ir perfectamente de titular en lugar de diego armando maradona estoy poniendo al diego porque obviamente si comparamos la versión del diego con esta versión de messi pues tiene mejores números maradona pero vaya que hablándose de lionel cualquier carta que tengas puede ser perfectamente titular y si no por lo menos tiene que estar entre tus suplentes y vamos a cerrar con cristiano ronaldo y con esta versión que yo creo que la tenemos casi todo mundo porque es la del premijuego y para mí es la mejor versión gratuita de cristiano ronaldo me gusta más incluso que la que sacaron últimamente de los 777 esta versión se me hace un poco mejor 213 partidos 122 goles 44 asistencias muchas veces entrando de suplente porque lo tengo con nas en la manga me ha llegado a salvar un montón de partidos es como ese tipo de jugador que te salva partidos en segundo tiempo tú te lo puedes poner de titular y va súper bien hay muchos partidos que el usado de titular es rapidito tiene mucha potencia de tiro mucha finalización hasta le pusimos hay algo de regate el bicho cristiano ronaldo no podía faltar en un equipo gratuito ahora bien chicos hay dos jugadores que omití y creo que tienen dos de los mejores player a id que hay en el juego son muy parecidos los dos los omití porque ahora vamos a fichar uno de ellos porque yo no tengo versiones gratuitas de ninguno de los dos en esta cuenta y por memoria ya saben que soy malísimo con el diseño de las cartas muchas veces no me acuerdo si fueron o no gratuitos estoy hablando de pedri y de gabi yo prefiero utilizar un pedri o un gabi en lugar de modric hablando de jugadores como parecidos chiquitos y regateadores no modric también tiene ese perfil te dije que vamos a fichar ahora mismo a uno de ellos porque la verdad no me acordaba así estoy yo tengo cabeza de teflón y lo tienes ahora mismo accesible en el juego aquí está david te lo fichas y ya está vamos a ficharlo capaz que se acaba el tiempo y se me pasa y no lo ficho más así que venga de una vez lo fichamos y quieren lo entrenamos de una vez porque no vengamos a entrenarlo ya que estamos aquí vamos a entrenarlo y vamos a ponerlo en lugar de modric y vamos a darle un entrenamiento como media punta porque es jugador de huecos así que vamos a ver si le podemos dar algo finalización regate bueno a ver qué podemos hacer con él ok chicos le hice un entrenamiento así muy rápido tampoco me la pensé demasiado no sé si me lo voy a dejar así todavía pero es más perfilado a que sea media punta con este entrenamiento estos son los puntos de progresión ahí le ponen pausa al vídeo y los copian por si les interesa pero la verdad es que todavía no estoy seguro porque con este gabi o decides darle más finalización o actitud ofensiva yo por ahora con este entrenamiento estoy eligiendo darle más actitud ofensiva y no darle tanta finalización así que bueno aquí nos estamos fichando al señor gabi que de todas maneras tiene muy buen player id y es un jugadorazo a tomar en cuenta ahora mismo que está gratuito para tu plantilla yo te diría que te lo fiches y bueno chicos aquí tienen una plantilla gratuita como ves te puedes armar un plantillón totalmente gratuito sin meterle un solo céntimo al juego puedes tener los mejores jugadores del juego hablando de versiones gratuitas o de formas gratuitas de conseguirlos no te olvides de suscribirte si eres nuevo en el canal porque aquí hacemos tutoriales reviews y entrenamientos bien chidos dejarme un me gusta porque me ayudas un montón y no te olvides de activar la campanita para que youtube te avise cuando suba vídeos o cuando esté yo en vivo jugando divisiones les mando un abrazo muy fuerte a todos chamacones nos estamos viendo y